La maquina ya está ready pa' salir pa' la carretera La baby, baby me llama que ya está esperándome afuera Que solo conmigo le gusta hacer la 6-9 Que le prenda del Cristina y que la martille cuando llueve Vamos a dormir los nenes, nenes, vamos a hacer la 6-9 Pa' llegar pa' tu casa con el pito o con la nueve Una está la 19, chingamos siempre que llueve Deja que alante la cama y los aviones llenos de nieve Cuando se duerman los nenes, vamos a hacer la 6-9 El pistolón en la cintura y en la palma lleno de nieve Caleta 10.9, la baby ese culo mueve Y pa' meterle caliente me eché un par de 7-4-9 Gastando miles en el club, billetes de 100 mil agros Los trabajos para el 28, pa' la mía me lo fío Siempre anda ready la tropa, los burros los mando peoró Pagan a cincuenta y pico, el ticket yo lo duplico Ella tocó con mi piel, jugando como Dr. Dre Sangre en la infrared, la libra yo vendecé El pistolón yo la compré, baby yo me un percocié Encima me la trepé, por el cuello la agarré El rollo y me arrebaté, me encuentro la martillé Por el pelo la agarré Vamos cruzando el Teodoro en Germán, será a ti la cuarenta Tengo dos penes de treinta, pues soy con usted de mi inventa Pila de bala, le puse el chipete a la veintitrés Y yo no voy pa' ningún tribunal que se vaya pa'l carajo el juez No se duerman los nenes, vamos a hacer las seis nueve El pistolón en la cintura y en la palma lleno de nieve Caleta 10.9, la baby ese culo mueve Y pa' meterle caliente me he hecho un par de siete, cuatro, nueve Gatando miles en el club, billetes de cien y la club Los trabajos valen veintidós, el paga mío me lo fío Siempre anda a Red y la tropa, los burros los mando peudo Pagan a cincuenta y pico, el ticket yo los duplico Mando puré, yo machete redonda, bebiendo acuafina Pa' que alguien me ama pistolas y rifle, crack y cocaína Ya quiero este bicho como los tecatos quieren heroína Puta me ama como todas las putas, mángame cien argentinas Tengo la retro nueve, y si no la seis nueve Mis enemigos se mueren, y los trabajos se mueven Bebiendo coveína, chingamos y fumamos Cristina Y hasta bebiendo champaña, bebé tengo tu medicina Si cero dos punto yo cinco veces tengo por coser Yo tengo la grasa como esto lo tomando y yo de RD Pila de bala le pise el chipete a la 23 Y yo no voy pa' ningún tribunal que se vaya pa' el carajo del juez Cuando se duerman los nenes, vamo' a hacer las seis nueve Cuando se duerman los nenes, vamo' a hacer las seis nueve El pistolón en la cintura y en la palma lleno de nieve Caleta 10.9, la baby ese culo mueve Y pa' meterle caliente, me eché un par de siete, cuatro, nueve Y gastando miles en el club, billetes de cien milagros Los trabajos para el veintidós, pa' que a mi hijo me lo fío Sonran de red y la tropa, los burros los mando peudo Pagan a cincuenta y pico, el ticket yo lo duplico Me agarra hasta la muerte, oíste cabrón El barrito osclaro, osclaro, con Anuel La señora me agarra hasta la muerte, oíste cabrón Tengo la grasa como todos los dominos y el IRD Tengo la nueve, con música Ellos saben que nosotros somos los que estamos, el maquineo La torre, cambia el ritmo en convención Odisea No iluminati, oíste cabrón